Los 4 mejores impermeables para niños, mantén a tus hijos secos en cualquier clima. La Homa Iris chaqueta para niños es impresionante. En serio, mi hijo estaba tan feliz con su chaqueta nueva. Es perfecta para el clima más fresco y también para actividades al aire libre. La calidad es excelente y me encanta como es fácil de lavar y cuidar. Además, el diseño es moderno y se ajusta muy bien al cuerpo de mi niño. Definitivamente recomiendo esta chaqueta deportiva para cualquier niño activo y enérgico. Yo compré el Biclun Chubasquero impermeable y estoy muy contenta con la compra. Me encanta que vengan dos en el paquete, así puedo dejar uno en mi coche para emergencias. El impermeable es muy fácil de usar, y lo mejor de todo es que me mantiene completamente seca incluso en las lluvias más fuertes. La capucha y las mangas también son muy útiles para proteger el resto de mi ropa. Definitivamente recomendaría este producto para aquellos que disfrutan del senderismo y cualquier tipo de actividades al aire libre. Este chubasquero de Play Shows es perfecto para mi hija. La he utilizado en días lluviosos y protege muy bien contra la lluvia. Además, es cómodo y fácil de poner. El diseño unisex es genial para que pueda ser compartido con hermanos o amigos. Además, al ser de buena calidad, sé que durará varias temporadas. En general, estoy muy contenta con mi compra, y recomiendo este producto a cualquier padre que busca un chubasquero duradero y funcional para sus hijos. Este concho es una auténtica maravilla. Soy madre de dos niños, y siempre estoy buscando productos que les permitan disfrutar del aire libre sin preocuparme por la lluvia o la nieve. Los ponchos picados son ideales para ello. Son impermeables, cómodos y resistentes. Además, su diseño es muy bonito y se adapta a cualquier estilo de vestir. Mis hijos adoran llevar los puestos y yo estoy tranquila sabiendo que están protegidos. Lo recomiendo a todas las madres y padres que quieran disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por el clima. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.